La gran discordia, ¿quién lo cuenta primero? Pues todo el mundo ha venido al congreso del PSOE armado con un ordenador para ir contando minuto a minuto todo lo que acontece. Es lo que le llaman por un lado el live blogging y luego están esos que en 140 caracteres lo pueden explicar todo. A través del famosísimo Twitter. Vamos a ver cómo se hace el live blogging y cómo se tuitea desde aquí, desde el congreso. Lamentablemente aquí adentro no funciona el wifi y entonces estoy utilizando el plan B. ¿Qué hora es? Es un pollón de depredadores. Voy a estar posteando en un blog que se puede acceder directamente desde la página. Muy amable. Sí. Es una llamada. Es que sí. El problema es que el wifi está justamente en la parte de atrás, por allá, de esa pared gigantesca. Por lo tanto, no tiene una verdadera conexión, como puede entrar, que sea fácil. Justamente si estoy afuera, a dos pasos de la puerta, hay wifi sin problema. Hombre, no. Tiene que ser una descripción más normal. Para mi subjetividad y mi salsa, ya tengo mi Twitter. Cualquier cosa que nos sirva para subir contenido online, la estamos aprovechando. Es lo que se conoce como una herramienta de microblogging. Sirve para escribir en breves palabras cómo estás haciendo las cosas en tiempo real. A ver, usa un vídeo. Por ejemplo, ahora que estamos hablando con vosotros, os explicamos cómo funciona la herramienta de Twitter. Hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras, muchos militantes, que en este caso no han podido acudir al Congreso. Estamos intentando darles la información más actual y darles todos los cauces de participación y de diálogo con la gente que estamos en el Congreso posible.